hola buenos días soy el alumno Julio César Capuzol de la C21D en este caso le voy a hablar sobre el mini cargador bueno el mini cargador cuando encendemos ya por defecto nos aparece parking lo cual nos asegura del que el mini cargador no se opere o no se mueva los implementos se puede encender sí pero operar no este en el caso de que ya lo vamos a operar desactivamos parking o bueno lo tenemos este ya lo prendemos y ya por mismo defecto nos aparece el parking ya activado por la misma seguridad de los compañeros que estén a los costados y por la misma seguridad nuestra bueno acá tenemos el joystick de los implementos el cual adelante nos sirve para subir el montacargas y para bajarlo en este caso como vemos también tiene para los pales lo negrito que está arriba para mover arriba y abajo ese mismo derecha e izquierda tenemos dos marchas las cuales tenemos en modo tortuga y modo liebre las cuales según esto se va a manejar las rpms del motor en tortuga rpms bajas y en liebre rpms altas en este caso acá tenemos el joystick de las marchas bueno de adelante de reversa y adelante y también tenemos el sentido de giro izquierda y derecha y bueno y eso sería todo y ahora se le va a explicar el funcionamiento del montacargas y en este caso vamos a hacer el funcionamiento de los implementos como podemos apreciar que ahí compañero está bajando el implemento hacia abajo seguidamente lo seguidamente podemos apreciar que el implemento se está moviendo para abajo y ahora lo está retraendo a continuación va para va a proceder a como ver el joystick para qué la marcha que en este caso está para el forward y ahí podemos apreciar que la llanta está girando y ahora ha cambiado el sentido para retro como podemos apreciar que la llanta los neumáticos están de reversa bueno profesor en esta oportunidad vamos a explicar este primeramente las partes del tractor uruguay en esta parte podemos apreciar que es este para poder mover el implemento de la hoja topadora si se mueve para atrás es para poder levantar para arriba para adelante es para poder que toque al piso y para si mueves para la derecha es para poder darle sentido a la hoja para que se pueda inclinar para la derecha o izquierda en este caso y por esta parte tenemos que el acelerador ya que este con esto se puede manipular la velocidad del de la máquina y esto es para poder darle sentido a la máquina tanto en forward o en retro y acá en el pedal podemos apreciar que este es el pedal de freno y este es el pedal de desacelerador y acá como podemos ver los demás implementos que son los orómetros de aceite la llave por esta parte lo cual es tenemos que levantarlo para poder encender el enterrador frontal, luego seguimos a encenderlo solamente hay que tener baterías para así poder tocar el clapso y avisar a los compañeros de que se puedan alijar y seguidamente pasamos a encender el enterrador frontal una vez encendido acá tenemos las palancas de levante y la palanca de volamiento de la pala antes de eso tenemos que desbloquear el freno hidráulico, lo bajamos ahora si pasamos a levantar el freno hidráulico antes de eso tenemos que desbloquear el freno hidráulico lo bajamos ahora si pasamos a levantar ahora vamos a angular con esta palanca, la pala ¡Vamos, vamos! Acá podemos ver como mi compañero está levantando la cuchara del cargador frontal Los dos tienen que estar en la parte de la cabina Ahora vamos a ver que tienen que estar arriba Y para detrás Y para que la gente tenga Y para que la gente tenga Y ahora lo tienen a los dos que son Que es amplio A los dos que tienen en la parte del interior de la cabina A los dos que tienen en la parte del interior de la cabina